¡Suscríbete al canal! En fin, lo único que he hecho aquí es practicar los niveles Para que este gameplay sea más dinámico y divertido Y, o sea, ni siquiera tengo el monito cambiado Y no tengo los niveles en práctica porque soy tan retrasado que los borré Así que esto lo haré en... ¿qué serán? 140 intentos, ¿sí? Ok, vamos a ello Sin más preámbulo Estos niveles son impresionantes Ah, por cierto, le puse Low Detail Mode Y me choco ahí Así que miren lo retrasado que es Aizy Mikey Que no se la creen, ya que él se ha pasado de Log, se ha pasado de Realistic Hay un Texture Pack Que le ha gustado Estoy casi seguro de que el Texture Pack que he creado para Android sale mañana Estoy casi seguro Eso es bueno, eso es bueno Pero hay que disfrutar la música Hay que disfrutar la vida Oh sí, esto es muy bueno En serio No tengo que haber puesto más niveles Pero yo estoy satisfecho con esto O sea, es tan fácil que eso lo puedes completar O sea, vi un comentario en Google Play que lo completó en media hora Y yo me propongo completarlo en menos Ahí con todas las monedas Con las nueve monedas que hay Así que, ojalá mi retraso mental No me impida ahí completar esto En menos de 10, 12 minutos Ah, traté de encontrar el Hidden Road en ese portal En modo práctica y no me salió No me salió Porque soy todo un fail De Gando, soy todo un fail ¿Sí? Amo a esta música Sí, así es Es solo cuestión de coser y cantar Sí, sí, sí Ah, ya lo pasé No, sin nada Los siete mares, sí, cómo no Sí, los últimos siete mares Y me va a ser